No puedo disimular Esto que yo siento no es normal Todas las noches solo pienso en comerte Yo sé que tú No has podido olvidar esa noche Y sé que me piensas como yo Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sentes Solo dime dónde pa' caerte Me matan las ganas de verte Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sentes Solo dime dónde pa' caerte Me matan las ganas de verte Yo sé tan bien que lo quieres Yo sé tan bien que lo quieres De borracho la llamé Luego la busqué Que esa gata es soltera Hace conmigo lo que quiera Se me pega lento Baby lo siento Me tienes en otra si eso es el momento Tu movimiento Olvídate de todo, de un sentimiento Vive el momento De borracho la llamé Que luego la busqué Que esa gata es soltera Ella me llama cuando quiera Ella me llama cuando quiera Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sientes Solo dime dónde pa' caerte Me mata la gana de verte Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sientes En tu mente tú me tienes Solo conmigo tú te vienes Yo sé tan bien que lo quieres Yo sé tan bien que lo quieres Yo sé tan bien que lo quieres Tama, baila Baby, baby, baby Dale mueve a ese burri como gelatina Tus besos paralizan y dominan Ven, toma y vámonos Deja ese bobo en la esquina Tu cuerpo es adictivo como codeína Cuya cuna pa' jugar mi jamizquita Mucha hija, pita pa' hija Ñuja, guanta, puñunja Laja, laja, creycita, puza Putajas y pasca Cusi, cuñu, jaua Quiero ver debajo de ese overall Tus besos adictivos como alcohol Ando pegajoso como caracol Tu belleza me ilumina más que el sol Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sientes Solo dime dónde pa' caerte Me mata las ganas de verte Yo sé tan bien que lo quieres No puedes negar lo que sientes Solo dime dónde pa' caerte Me mata las ganas de verte Yo sé tan bien que lo quieres Baby, llegó George Meyer Yo sé tan bien que lo quieres Aunque te hagan la dura Sabes que yo soy el dueño de tu cintura, chula Baby, anupe que yo soy el que te descontrola A toda hora soy el rey de esa cola El cual causa adicción como la amapola Orgulloso de ser tu cholo y tú mi chola Tu sonrisa es la guía Hace un mundo donde tú eres mi salida Tu cuerpo me cautiva y me da vida Por ti me mudo para Ayacucho y me quito de Lima En guerra Crescilla R Dicelo que igual Ayacucho represent George Meyer Perú Cristian Cardi Dime lo que igual Crescilla R Te junte pa' la historia En guerra Y esto es Yo sé tan bien que lo quieres Hecho en Perú Orgulloso de ser peruano mi hermano Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!